Los cientos desesperados provenientes desde la caja de un trailer alertaron a los trabajadores de las rancherías. Pero no se supone que uno abre un camión y se encuentra pilas de cuerpos. Así fue como el jefe de la policía de San Antonio, Texas, describió la horrible escena que acababa de encontrar al llegar a la zona semirural y ganadera de pastizales, donde presuntos traficantes de personas abandonaron a 100 inmigrantes a su suerte. Hasta el momento, la cifra confirmada de inmigrantes fallecidos es de 50, mientras que solo hay 16 sobrevivientes, entre ellos cuatro menores de edad. Esta información fue obtenida por Mundo Now en Texas y revela que ya hay tres personas detenidas en relación a la tragedia que ha conmocionado a la comunidad hispana de Estados Unidos y del otro lado de la frontera en México. Este nuevo caso alcanza la cifra más alta de inmigrantes fallecidos adentro de un camión en la historia del estado de la estrella solitaria. En mayo del año 2003, un total de 14 inmigrantes fallecieron de la misma manera en Victoria, Texas. La tragedia de los inmigrantes en San Antonio, Texas, ocurrió el caluroso lunes 27 de junio del 2022, en pleno verano. Ese día las temperaturas alcanzaron cifras de los 100 grados Fahrenheit. Las autoridades encontraron el camión abandonado en un camino rural. Ron Nierenberg, alcalde de San Antonio, confirmó en conferencia de prensa en la zona de los hechos que agentes federales de investigaciones especiales de seguridad nacional serán los encargados de deslindar responsabilidades en el caso. Los agentes federales del HSI ya están trabajando en la zona de la tragedia y entrevistando a los sobrevivientes para determinar sus países de procedencia y las zonas por las que presuntamente cruzaron como indocumentados la frontera entre México y Estados Unidos. Esto no es nada más que una terrible tragedia humana, dijo Ron Nierenberg, alcalde de San Antonio, y casi al borde del llanto en su comparecencia entre los medios de comunicación. En el camión viajaban casi 100 personas y de las cuales por lo menos 16 fueron transportadas a hospitales de la zona. Entre los sobrevivientes hay cuatro niños. Charles Hood, jefe del departamento de bomberos de San Antonio, confirmó que los paramédicos de su corporación atendieron a los sobrevivientes por golpes de calor, luego de ser rescatados de la caja de metal del camión de carga de 18 ruedas. El jefe Hood del SAFD aseguró en la zona de la tragedia que en su opinión los inmigrantes que fallecieron enfrentaron su muerte por insolación debido a las altas temperaturas que padecieron dentro de la caja metálica del camión de carga. En el trailer no había ni agua ni ventilación. De acuerdo con una fuente dentro de la investigación que pidió que su cargo y nombre no se revelaran, a la medianoche de lunes agentes de la patrulla fronteriza ya tenían a tres personas bajo custodia para interrogarlas sobre la trágica muerte del medio centenar de migrantes. Hasta el 9600 de Quintana Road, un camino rural de tierra en el suroeste del ARIA, metropolitana de San Antonio, Texas, acudieron agentes de la patrulla fronteriza y el departamento de la policía de San Antonio para atender la emergencia. El camión estaba en una zona semi-rural y ganadera de pastizales rodeados por ranchos. Una persona que trabaja en esos ranchos ganaderos llamó al número de emergencias del SAPD para reportar que adentro del camión se escuchaban llantos de personas desesperadas pidiendo ayuda, dijo William McManus, jefe del AS. Desinformado, Santiago Guevara para Mundo Nago. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Mundo. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo. 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 Mundo.